Buen día. Sí, el derecho del consumidor es una ley, es la ley 24.240 y se aplica para proteger al consumidor. ¿Qué es la relación de consumo? Digamos, que es lo que surge de la lectura de esta ley, es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. En este caso, lo que hay que tener en cuenta es que el derecho de consumo, si bien es necesario que lo sepa bien el consumidor, digamos, una ley que puede leer y que es necesario que esté al tanto de que existe una ley que lo proteja y a la vez también es necesario tener en cuenta que desde el otro lado de la relación jurídica, el proveedor debe aplicar esa ley para no dañar al consumidor. O sea, que el derecho de consumo es una ley que deberían saber las dos partes. Abogada, también queremos preguntarle, por ejemplo, ¿qué reclamos son más frecuentes o qué reclamos en su experiencia ha escuchado más? Desde la experiencia que tuve trabajando dentro de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que está en la órbita del Ministerio de Producción y Trabajo, los casos más usuales en donde los consumidores han sido bastante lesionados en sus derechos es en el caso de planes de ahorro de automotores, después servicios financieros, esos son los casos más típicos y usuales en donde se han lesionado derechos al consumidor. Por ejemplo, ¿las prepagas y las tarjetas de crédito tienen también muchos problemas? Sí, exactamente. Existe falta de información precisa y clara en cuanto al servicio financiero, en este caso las tarjetas de crédito, débito, débitos mal computados, perdón, mal debitados, y en cuanto a los préstamos también que se han generado, bueno, muchas veces nos dan el doble ejemplar, que es un caso bastante típico y donde hay cláusulas preestablecidas, donde el consumidor muchas veces, usuario, no desconoce qué es lo que ha firmado porque tampoco tiene un ejemplar. ¿Qué requisitos se necesitan para efectuar estos reclamos? El requisito típico es presentarse con su DNI ante la empresa o, digamos, la persona que le ha vendido un bien y, digamos, caracterizar o individualizar el daño y sobre lo que está queriendo reclamar, digamos, cuál es el servicio, depende del caso. Si es un bien, bueno, compré una bicicleta y le faltan los frenos, bueno, entonces claramente ahí hay un incumplimiento contractual. Desde otro lado, en un servicio financiero no me llegó la tarjeta de plástico y yo ya pagué. En ese caso, el requisito siempre indispensable antes de activar un mecanismo del Estado, digamos, una de las herramientas que puede brindar el Estado es presentarse personalmente y pretender un resarcimiento en relación a ese perjuicio. Y que le den, digamos, un número de reclamo, algo material, en el caso de que si tenga que iniciar una acción, ya sea judicial o dentro de los mecanismos que brinda el Estado, donde puede tener algo suficiente para poder presentar ante otros mecanismos.